¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por más o menos diseño, en este tercer buco, las manos ardientas son las de Carmen del Pino, Isabel de Mara y Teresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estas mami, súper mami, súper abuelas! ¡Que sacan tiempo de donde no lo hay! Para regalar esos trajes, esos regalos para toda la vida. Esa es el recuerdo para toda la vida y para que a sus niñas, a sus hijas, a sus mientas nos vayan vestidas en amor. Única, renunina y exclusiva a las pedias, a las cruces, a las numerias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con el quinto grupo! En el quinto grupo, las manos son de Ausi y Lola Castillo. ¡Adelante, guapas! ¡Gracias! 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 Yo tampoco me no sé cuándo hacen yo más Yo nunca digo que lo hacen la cuándo hace Yo no tengo que lo hacen lo más Yo tampoco could lo hacen lo más Yo no tengo que lo hacen cuándo hace Yo no tengo que lo hacen lo más ¡Gracias! 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 Fijaros si ponen empeño que una sola mano es una parte de hacerlo. El siguiente pasa. Una sola mano que creo que en algún otro traje también con ayuda. Con ayuda de Manuel Romero, que en su momento, antes de todo, ayudó a apartar algunos de estos trajes. Así que tiene mérito y esto no tiene mucho más. Bueno, la siguiente mano, con ayuda, Maricarmen Aguilar. ¡Gracias! 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 Tenemos grandes artistas en Córdoba y hay que darle su sitio a todos y a cada uno de ellos. Así que, de verdad es una buena, porque es una alegría contar con la solidaridad también y con la grande voz y los grandes contactos. Así que, muchísimas gracias. Hay que tenerlos en cuenta. Señores del Ayuntamiento, vamos a darle trabajo a los artistas de Córdoba. Hay que darles un poquito que no tenemos nada de eso. Cuando lo veo aquí cerca, digo, vamos a abarrar un poquito. Pero yo sé que no se molestan, ¿eh? ¿De verdad? Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente grupo. Por aquí veo yo caras que otros años han estado en la costura. ¿Cierto o no? Algunas manos y algunas caras que han estado por aquí en la costura, ¿eh? Que no se podían perder este día. Por nada de mí. Claro que sí. Bueno, de verdad, gracias. Gracias también a vosotros. Otro grupo, las manos de Azahara, Paloma, Lola Lucena y Lola Ticudelo. Aplausos. 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 Si no me toques, pero se me deja un beso Si la cocina de la tierra, no me grita Hace la vida tan cansado, y se va a dar un poquito riendo No me quieres que yo haga, no te me dejo No me quedas que hagas, no me quedas que hagas Si no me gustas, no te doy la mano, no me quedas que hagas No me quedas que quita, no me quedas que hagas No me quedas que hagas, no me quedas que hagas No me quedas que hagas, no me quedas que hagas No me quedas que hagas, no me quedas que hagas Si no me quedas que hagas, no me quedas que hagas No me quedas que hagas, no me quedas que hagas No me quedas que hagas, no me quedas que hagas ¡Gracias! 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 ¡Maites time! Yo tampoco vi la mía, me involucro a aquella no sé qué, la ilusión limpia de guía, no te harás de vivir en mí. Yo tampoco vi la mía, que yo te puedo pensar, que con tu amor se ha descruzado, mi guía. No quiero saber si fue verdad, no me mentirá, no quiero saber nada de tu vida, no quiero pensar, no quiero sufrir, ni enamorar, y yo soy feliz. No quiero pensar, no, no, no quiero sufrir, ni enamorar, y yo soy feliz. No quiero pensar, no, no, no quiero sufrir, ni enamorar, y yo soy feliz. ¡Gracias! 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 Pues, un acto emotivo. Creo que ahora viene una parte también más emotivo todavía no lo voy a adelantar pero bueno una primera semana y es importante recordar a las personas que nos están con nosotros porque el party está subida de aquí y con todos nosotros para siempre por supuesto que sí vamos a ver como siempre nos vamos a dar un aplauso aparte de las que tenemos que nos vamos a aparecer si las vemos a todas juntas desfilando por aquí le damos el aplauso grande a esta mano a esta moderna a esta niña a todas que se lo merecen pero bien así que carosel con todos los plazos nos echamos mucho bien y nos levantamos todo el momento ¿eh? todo hola vamos amigos mira esta palpita a todos y nos levantamos todo el momento y nos levantamos todo el momento sinceramente sinceramente y mi identidad y me corte a la soltera si bien de todo el santo, dígame y disfrute, no sé si va, que por la piedra, y así lo que sé, y todo como dice, vamos a que nos acompañe, tal vez yo te veo más de mí, tal vez no de todo el santo, dígame y disfrute, no sé si va, que por la piedra, y así lo que